hola buenas tenemos un mini quad de 49 rohan arranque a tirador con esta avería que tiramos del tirador y no arranca no tira vuelve nos tira para atrás vale vamos a ver que avería puede ser primero vamos a comprobar la gasolina que lleva el depósito quitando el macarrón del carburador y vaciando la gasolina en este caso si nos fijamos está solamente la gasolina sin la mezcla si no se vería rojo este macarrón es el que sale del depósito y el que va hacia el carburador es de donde sacamos la gasolina para comprobar que esté con la mezcla o no está bien hecha en este caso este cliente le ha puesto solamente gasolina sin hacer la mezcla como se puede ver si no se vería rojo por ejemplo vale vamos a comprobar también el motor como está el pistón y el cilindro desmontamos el tirador una vez desmontado el tirador quitamos también el cilindro vale ahí podemos ver vamos a ver cómo se encuentra el pistón vale en este caso por la falta de aceite podemos ver el estado en el que está y el cilindro pues más de lo mismo vale esto es por la falta de aceite no se le echaba aceite al motor por lo cual pues se gripa y y y y ¡Suscríbete!